¡Suscríbete! 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 ¡We're holding for deployment! Now's a good time to warm up! ¡Enemies dropping into the AR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué ha pasado? ¡Elimina! Pingenécision We're on top of the roof Understood Moving in Get a meta Moving here Let's see One by you green and one to the left Tracing position ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 We've got gas movin' in. Enemy UAV, over here. Alright. We're in the safe zone. Watch for enemy. I'm moving. Great, cancel that. Ok, there we go. That's better. Probably went with the bike. Oh shit. Ooh, that's to the left. I'm hit! I'm on time. I'm on time. I can see the shots but I don't know where they're coming from. No one's showing up on the radar. Going in. Under attack! I don't know. I don't know. I'm going this way. Stop it! I can't see him through the trees. I don't know where they're coming from. I don't know where they are. He sees me though. Somewhere on the hill. Contact! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jumpete, uno de aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Como en back in! ¡Excuse me! ¡There was a message! ¡Enemy UAV overhead! ¡You're ok! ¡You're ok! ¡Cas, explosión! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 si grabamos el most wanted y nos llevará a la resta de nosotros sin usar nada más dinero después de que se haga el scavenger está dentro de la puerta ¡Ahhh! ¡Costei! ¡Si se ve en la calle! ¡Vamos a ver! ¡Taking fire! ¡Vamos a ver! ¡Hah! ¡They do! ¡Right there! ¡Right there! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.